para usted y hoy se conocieron los resultados de la estrategia del cole a la u recordemos que el propósito era acercar a los bachilleres a las universidades de la ciudad ya irá oroz que usted tiene los detalles buenas tardes adelante hola muy buenas tardes con muy buenas noticias de los saludos desde el teatro metropolitano porque fueron mil 50 los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de medellín los que participaron en este programa llamado del cole a la una estrategia de la alcaldía de medellín que fue pretendía que los estudiantes vivieran esa experiencia universitaria para ampliar información a esta hora me acompaña maría clara ramírez directora de sapiencia directora como está bienvenida noticias telemedellín y que experimentaron estos estudiantes bueno a través de esa estrategia estos estudiantes pudieron vivir la vida universitaria y no solamente eso sino atrás de unos talleres experienciales innovadores dentro de las instituciones de educación superior nuestras y teme pascual bravo y colegio mayor pudieron conocer cuáles son esos programas pertinentes a la luz de la inserción laboral que probablemente ellos no conocían porque no son tan comunes y no son tan demandados por los chicos entonces pudimos conectarlos realmente con lo que están necesitando el sector productivo a que estudiantes y de que comunas va a beneficiar o benefició este programa este programa estuvo dedicado a algunas comunas la 1 la 2 la 3 la 6 la 8 y la 13 bueno se vienen becas también con este programa pues es que realmente este es el complemento para las becas de tecnologías realmente lo que queremos es apostarle a la permanencia estudiantil y para eso necesitamos una buena orientación vocacional los talleres buscaban eso que los chicos se orientaran mejor y pudieran hacer una mayor elección a la hora de escoger una de nuestras tecnologías entonces obviamente es una estrategia que se conecta con las becas la última rápida se va a repetir del cole a la u eso estamos esperando que se pueda repetir eso depende del presupuesto del año entrante perfecto muchísimas gracias y hablando de presupuesto sapiencia para el año que viene para 2019 espera tener un presupuesto superior a los 100 mil millones de pesos de momento se usó la información contenidos con más noticias de la medellín siempre con vos